¿Quién soy? Soy una persona de San Rafael, nací en San Rafael, nací en Cuadro Venega, hice mi primario acá en la ciudad y el secundario también. Después me fui a estudiar a Buenos Aires, soy ingeniero zootecnista, ingeniero en producción animal. Mi actividad es la ganadería. Yo trabajo, bueno, cuando volví de San Rafael, empecé a trabajar en una finca, era encargado de finca, luego empezamos a trabajar en la actividad empresaria, en ganadería de cría, y a partir del 2000 formalizamos la actividad y terminamos hoy como empresario de la actividad ganadera, tengo el field lot, me dedico a engordar novillos, esa es mi actividad. Y bueno, hoy los empresarios de San Rafael me han elegido como representante de los empresarios para vincularlos con el poder político, para vincularlos con la sociedad, para vincularnos entre sí. Así que quería contarles eso y que para mí es un orgullo que me hayan elegido presidente. Bueno, la Cámara va a cumplir 100 años, este año, febrero del 2019, tiene una fecha cierta, que el 19 de febrero de 1919, en las actas fundacionales de la Cámara está la consolidación de esta Cámara, es que exista una Cámara gremial empresaria multisectorial en una ciudad de 200.000 habitantes que tenga 100 años, no es un dato menor, es una entidad gremial prestigiosa con muchos años, que ha tenido que ver en muchas tareas en la construcción y en la evolución de San Rafael, piense que tiene, San Rafael tiene solo 17 años más que la Cámara, es decir, prácticamente han nacido juntos, defendiendo los intereses de los agricultores, de los industriales, de todas las tareas que tenían, actividad económica, la Cámara la representaba. La Cámara es una entidad gremial y pueden ser agricultores, pueden ser ganaderos, pueden ser comerciantes, turismo, es decir, están todas las actividades representadas acá adentro, así que también es una invitación a la sociedad y a todas las personas que vienen a estar mirando, que vengan a la Cámara de Comercio a participar, que acá es el ámbito para resolver los problemas que exceden al alcance individual de cada uno, trabajar día a día en la coyuntura, estamos teniendo momentos muy difíciles a nivel país, la economía nacional nos está pegando fuerte, a todas las pymes en general, a San Rafael en particular, San Rafael casi no tiene empresas grandes, son todas pymes, el 90 y pico por ciento de las empresas de San Rafael son pymes, así que también estamos trabajando en la coyuntura. ¡Suscríbete al canal!